Después de haber sido captada con el modelo español Isaac Moreno, su hijo sufrió de bullying. Luego es lo más difícil, es lo más difícil el bullying en este caso cuando tiene papá o mamá públicos. Y si yo fuera una mujer sin hijos, la verdad es que pues han dicho cosas peores de mí. Desde hace algunos días ha surgido un rumor sobre Galilea Montijo, quien aparentemente ha dado una nueva oportunidad al amor tras su sonado divorcio con Fernando Reina. Ahora, la presentadora del programa, hoy, ha revelado que, aunque ella ha sido muy cuidadosa para evitar la polémica, su hijo no está pasando por un buen momento. Galilea Montijo, originaria de Jalisco ha expresado que a pesar de llevar muchos años involucrada en el mundo del espectáculo, hay ciertos aspectos que su hijo no logra comprender y que por supuesto le afectan negativamente, especialmente en relación a lo que ha estado sucediendo recientemente. Hace un par de semanas, se filtraron una serie de fotografías y videos en los que se ve a Galilea mostrando afecto hacia un modelo español, durante un viaje a la playa que realizaron juntos. Esto dio lugar a rumores de un posible romance. La reacción de Galilea fue prácticamente inmediata, salió a aclarar la situación y comentó que su relación con Isaac está en una etapa inicial, y que apenas se están conociendo. Sin embargo, la famosa reveló recientemente que después de la filtración de esas fotos, su hijo Mateo, fruto de su matrimonio con Fernando Reina, ha soportado intimidaciones debido a los señalamientos que le han hecho. Galilea mencionó que el bullying es especialmente difícil en este caso, ya que su hijo tiene a un padre o madre famosa y es una figura pública. Afortunadamente, señaló que su hijo nació cuando ella ya era conocida, por lo tanto él comprende muchas cosas, pero hay otras que aún le resultan difíciles de entender. Durante un encuentro con la prensa, Galilea Montijo, quien también es presentadora de la versión mexicana de La Casa de los Famosos, recordó que se han dicho muchas cosas sobre ella. Sin embargo, en la actualidad, está haciendo todo lo posible por alejarse de los escándalos. Ahora que es madre y está divorciada, su principal enfoque es cuidar y proteger a su hijo, evitando cualquier situación que pueda perjudicarlo. Además, Galilea comentó que hay aspectos demasiado personales que prefiere no compartir públicamente. Su prioridad es explicarlos primero a sus seres queridos antes que a cualquier otra persona. Por ejemplo, ella mencionó el caso de su hijo, quien tal vez no estaba al tanto de que Galilea estaba en una nueva relación, y de repente sus amigos en la escuela le muestran fotos de su mamá con alguien. Galilea desea manejar estas situaciones de una manera más privada y delicada. La tapatía comentó que ahora que su hijo ya sabe leer, las condiciones se han vuelto bastante complicadas, debido a que él entiende mejor las cosas. Por lo tanto, ella trata de ser muy cautelosa, y aclaró que no es porque esté tratando de ocultar algo, sino que hay aspectos y momentos que prefiere mantener en privado, para que en el futuro, si algo se desarrolla pueda compartirlo abiertamente con su pequeño. En relación a su divorcio, Galilea Montijo comentó que ha sido un proceso muy complicado, pero afortunadamente ha logrado superarlo y seguir adelante. Recuerda, que este es el Muro de la Fama. Suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Gracias!